No te peen, no te peen No te peen, no te peen Me está pidiendo cosas que no tengo Porque sabe que yo no las tengo Me tante a ver si es que yo nunca aprendo Ahora rulo con más fellas que nunca Yo siempre voy atento Yo no vendo Te pipeo un par de veces Y cuando sepa que juegues me lo pienso Pa' que luego no lo saques de contexto Hey, oh, no te veo ni ese penso Porque todos tus colegas son atrechos Los míos fakes atrapados en ese falso techo Esquivados por la gloria No por lo que han hecho Ve mi caos ya los den One day, nos vas a encontrar Heard that nigga fed Las dos tienen dramas Solo los tontos prefieren la fama En vez de la calma Ninguno se matará en encontrarla Esta carrera es muy larga Solo queremos ganarla El precio se paga, bitch Hey, se fue al despertar Ya no quiso más Oh my God Oh, sí Oh, sí Está quien encuentra su plata, no va a dormir Escapar con ella corriendo y el maletín El guapo de clase no está para ti Snitch El guapo de clase soñaba a Rakini y mataron su dream Y ahora quién da más, tú y yo detrás de una celda y no hay quien la venza No olvides la esencia, nena No dejes que me pierda Pero a la mierda estoy solo, busco el oro y mi trono Lejos de vosotros Los cinco balones de oro, nego Los cinco balones de oro, nego